Es Claudia Serpa y mi asociado Nivaldo Soría le trajo la semana pasada el resumen de venta de la primera mitad del año 2020. Esta semana él le va a traer esos resultados comparados con el año 2019 y 2018. Así ustedes pueden ver cómo el Blue and Green Diamond están haciendo realmente en el mercado. Hace una o dos semanas yo les traje aquí los resultados de la primera mitad del año 2020 para el Blue and Green Diamond Condominium. Y vimos que el averaje del precio de venta por pie cuadrado fue $710 dólares y se vendieron un total de nueva unidad. Ahora aquí les traje los mismos resultados que pasaron en la mitad del 2018 y 2019 para poderlos comparar con el 2020. Si se fijan en la gráfica, aquí a mi derecha vemos que el averaje del precio de venta por pie cuadrado ha estado disminuyendo desde el 2018. $891 en el 2018, $806 en el 2019 y $710 en el 2020. Y como vemos la cantidad de unidades vendidas que tiene mucho que ver con esto, se vendieron 14 unidades en el 2018. Después se vendieron nuevas unidades en el 2019 y otras nuevas unidades en el 2020. Algo que quiero que vean y que se fijen en la gráfica para que ustedes vean el potencial de estos dos edificios con respecto al mercado que está allá afuera con otros edificios, es que si usted se fija, la cantidad de unidades vendidas entre el 2019 y el 2020 fueron la misma. Y quiero que se acuerden que en la primera mitad del 2019 nada estaba pasando en nuestro país. Todo estaba bien en el mundo, no había problemas económicos, no había problemas de virus. Ahora, si usted mira la primera mitad del año 2020, cuando después del 27 de marzo, el país completo de los Estados Unidos estaba parado por dos meses y medio. Aún las personas fuera, en países de Sudamérica, en países de Europa, no pueden viajar a los Estados Unidos. La mayor cantidad de los negocios en la playa están cerrados. Y así todo, así todo, la cantidad de unidades que se vendieron en la primera mitad del año 2020 fue la misma que se vendió en la primera mitad del año 2019. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Recuerda que si tienen cualquier pregunta, nos puede dar una llamada al 305-219-8343, 305-219-8343. Y si tienen cualquier pregunta, pueden chequear el website, que es diamondsreports.net, diamondsreports.net. Los veo en el próximo video.